Y hasta aquí nuestro menú semanal número 6 Comenzamos la semana haciendo una sopa de fideos con el caldo casero que os explico paso a paso desde el principio con muchos trucos Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar el horno a 200 grados de temperatura Porque lo que vamos a hacer es poner las carcasas en una fuente apta para el horno Junto con el cuello en este caso, lo que son los huesos para tostarlos un poquito en el horno Introducimos en el horno precalentado y horneamos a 200 grados de temperatura, calor arriba y abajo durante 20 o 25 minutos Ponemos al fuego una cazuela amplia con 4 litros de agua Mientras se calienta el agua vamos pelando las verduras Vamos a comenzar por las verduras que más tardan en cocer En este caso es napicol y conforme la vamos pelando vamos incorporándolo a nuestra olla Continuamos con el nago, lo vamos introduciendo en la cazuela Continuamos con la canahoria Conforme vamos pelando las verduras las vamos introduciendo en la cazuela que está calentando el agua Y la cebolla Hemos reservado el tomate y el puerro y la patata para incorporarlos un poquito después Ahora que ha comenzado a hervir podemos poner la sal Yo pongo una cucharadita por cada litro de agua Y aprovechamos y ponemos el pollo que teníamos, lechuga, el alita y el muslo Esperamos a que vuelva a hervir Vamos a sacar la espuma Esto hay que descartarlo Y ahora lo que vamos a hacer es taparla parcialmente, bajamos el fuego a temperatura media y dejamos cocer 30 minutos Nuestras carcasas llevan ya, mirad, ya están tostadas así que las sacamos ya del horno y reservamos Ha pasado esta media hora y vamos a introducir ya nuestras carcasas que hemos horneado Al estar tostadas van a sacar muchísimo sabor Las introducimos en el caldo También aprovechamos todos los jugos de la bandeja Tapamos parcialmente y dejamos cocer durante una hora Ha pasado esta hora, ha menguado el caldo y ahora vamos a introducir el tomate, la patata Que la vamos a introducir dentro y el puerro Y vamos a tapar de nuevo parcialmente Y mantendremos cociendo durante 40 minutos o el tiempo que sea necesario para que la patata quede bien cocida Pues han pasado ya 45 minutos Comprobaremos que la patata está cocida pinchándola con un cuchillo Y a continuación sacamos parte de las verduras para triturarlas para nuestra sopa Las ponemos en el vaso de la batidora y así le dará también consistencia Cogemos también una zanahoria Eso iría a nuestro gusto las verduras y la cebolleta Vamos a apagar ya nuestro caldo Y vamos a sacar las piezas de pollo, las carcasas por ejemplo Que aún podremos sacar alguna mollita El muslo y entre muslo Y la pechuga Así como nuestra alita Y ahora con el caldo vamos a hacer la sopa Cogeremos 3 o 4 cazos por persona Y lo filtraremos a través de un colador de malla fina Lo dejaremos en la cazuela donde vayamos a hacer la sopa En este caso como voy a hacer la sopa para 4 personas Voy a utilizar 15 cazos Con el caldo que nos ha sobrado y las verduras Podremos hacer un puré de verduras para otro día Y ahora lo que vamos a hacer es triturar parte de las verduras Para darle cuerpo a nuestra sopa Y ahora ponemos a calentar el caldo Al que le vamos a añadir nuestro triturado de verdura Le movemos y mezclamos bien Y llevamos a ebullición Y mientras se calienta nuestro caldo Vamos a ir deshuesando y sacando todas las miguitas Para añadir a nuestra sopa Lo vamos poniendo en un tupper Y así podemos añadir las mollitas que queramos Tanto en la sopa como para hacer otras preparaciones Como las croquetas, los canelones Vamos desmenuzándola, la carne Podemos aprovechar todos los trozos Incluso la pechuga Como repelar las carcasas de pollo Que siempre tienen alguna molla Y así lo hacemos con todo Utilizaremos parte para la sopa de fideos Y parte la podemos conservar e incluso congelar Bueno, mirad todas las migas que hemos cogido de pollo Y ahora que está el caldo calentando Añadimos unas 4 cucharadas O a gusto De miguitas de pollo Para que siempre nos podamos encontrar tropezones Removemos Y dependiendo de que nos guste Más o menos tropezones Añadiremos más o menos pollo Para mi gusto está perfecto Lo llevamos a ebullición Ahora que ha empezado a hervir Ponemos los fideos Y removemos Y dejamos cocer el tiempo que indique El fabricante de los fideos En mi caso son 9 minutos Durante este tiempo Removeremos a menudo Para que no se peguen los fideos Y cuando falten 2 minutos Para acabar el tiempo de cocinado Pondremos un huevo Y reservamos Han pasado estos 9 minutos Y fijaos que los fideos ya están cocidos Vamos a añadirle como toque final El huevo batido Que vamos a ir removiendo Durante medio minuto Cuando se vuelva a poner a hervir Nuestra sopa estará lista Pues ya está lista Y apagamos Bueno pues mirad Que aspecto Tiene la sopa No os la perdáis Hacerla en casa Porque esto es una locura De sopa Una delicia Que tenéis que probar Servimos nuestra sopa Y ahora solo queda Disfrutarla Bueno pues espero Que probéis a hacer esta receta Y si te ha gustado este vídeo Que le des al me gusta Y que te suscribas al canal Si todavía no lo has hecho Espero tus comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Bon profit Y para hacer el caldo Vamos a utilizar Patata Nabo blanco Zanahorias Chiribilla Puerro Tomate Cebolla Y napicol Podéis variar las verduras A vuestra elección Utilizaremos medio pollo Que ya hemos quitado la piel En prácticamente las piezas Salvo en el alita Que la vamos a dejar La pieza entera También utilizaremos Dos carcasas de pollo Y fideos De tamaño mediano Sal y pimienta Al gusto Para el martes Vamos a hacernos Un salpicón De pescado Y marisco Hemos utilizado Ingredientes Tanto de conserva Como ensalazón No os lo perdáis Que está delicioso Pues vamos a cocer Las patatas Con su piel En un recipiente Acto para microondas Y lo pondremos Directamente Después de haberlas Lavado bien Sin amontonarlas Que todas toquen La base Las tapamos Con un fin Acto Para cocina Pinchamos Ligeramente Para favorecer La salida de vapor Introducimos En el microondas Y cocinamos A 800 vatios Durante 8 minutos Y mientras Ponemos un cazo Con suficiente agua Al fuego Y lo llevamos A ebullición Ahora que ha empezado A hervir el agua Ponemos en este caso Son migas De bacalao Ya de salado Vamos a esperar A que rompa el hervor Podéis utilizar Cualquier otro pescado Incluso sobras De cualquier otro pescado Ya cocinado Ahora que de nuevo Ha roto a hervir Apagamos Sacamos la espuma Que ha liberado El bacalao Y Sacamos ya El bacalao Y lo dejamos aquí Que vaya Atemperando Conectamos de nuevo El agua Y la llevamos A ebullición Para aprovecharla Y cocer en ella Los huevos Que introduciremos Con mucho cuidado Cocemos los huevos Durante 10 minutos Han pasado 10 minutos Y los huevos Ya están cocidos Así que apagamos Los trasladamos A un bol Con agua fría Y los dejamos aquí Enfriar Han pasado 8 minutos Que las patatas Están cocinándose En el microondas Lo que vamos a hacer Es comprobar Si la patata Está cocinada Pinchándola Entra muy fácil Y se desprende Así que Vamos a destaparla Con mucho cuidado La trasladamos A un recipiente Para facilitar Que se enfríen Más rápido Y dejamos Atemperar Vamos a ir preparando La vinagreta Del salpicón Cortaremos Todas las verduras Bien pequeñas Si vemos que la cebolla Es muy fuerte Yo lo he notado Porque al cortarla Me pican los ojos Entonces ponemos Una cucharadita De azúcar Removemos Y vamos a dejar aquí Sudar la cebolla Unos 10 minutos Para quitarle Ese picor Y seguimos Cortando El resto De las verduras El pimiento verde Y el rojo Lo cortaremos En trocitos Bien pequeños Y el tomate Lo vamos a pelar Y ahora cortamos En trozos Más pequeños Pues ya lo tenemos listo Ahora que nuestra cebolla Ya ha sudado bastante Le vamos a quitar El azúcar Enjuagándola Debajo Del agua Del grifo Escurrimos bien Y reservamos Vamos a hacer La vinagreta En un bol Amplio Pondremos el aceite El vinagre Cucharadita de sal Y ahora batimos bien Para emulsionar Y ahora que ya lo tenemos Todo bien Mezclado Incorporamos La cebolleta Así como El pimiento Verde y rojo Y el tomate Y mezclamos bien Con nuestra vinagreta Reservamos Y vamos a preparar El resto del marisco Y pescado Que vamos a hacer En el salpicón Y podéis utilizar Los ingredientes Que tengáis Yo voy a ponerle Unos taquitos De surimi También voy a ponerle Langostinos cocidos Pelaremos Los cortaremos también A trocitos Más pequeños Guardaremos Alguno Para decorar Y el resto Lo cortaremos Pequeño Y los huevos Cortaremos a través De la máquina Los haremos Medias lunas Y ahora que las patatas Han enfriado Fijaros que fácil Con los dedos Se pueden pelar Y así Lo vamos haciendo Con todas Y ahora cortaremos En rodajas Ahora Hemos escurrido Los mejillones Que teníamos Al natural Pues los agregamos A nuestra vinagreta Agregamos también Los trozos de potón Que también Hemos escurrido bien Y mezclamos Ya con cuidado Con nuestra vinagreta Ahora agregamos Los taquitos de surimi Los trocitos De langostino Cocido Y mezclamos Incorporamos También Nuestro pescado En este caso Es migas De bacalao Desalado Pero puede ser Cualquier pescado Que tengáis cocido Y ahora si Vamos a montar El resto Del salpicón Poniendo Poniendo La patata En la base De la fuente De presentación Cubriremos Toda la base Y como esta patata No tiene sal Echaremos Una pizca de sal Ahora De nuestra vinagreta ¿Veis? Pegaremos Con un poquito De la vinagreta Encima Y a continuación Vamos poniendo El salpicón Por encima De la patata Adornamos Con el huevo Y con los langostinos Que hemos dejado Enteros Y ya tendríamos listo Nuestro salpicón De marisco Espero que si te ha gustado Este vídeo Le des al me gusta Y que te suscribas Al canal Si todavía No lo has hecho Espero tus comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Bon profit Y los ingredientes Que hemos utilizado Son Patata pequeña Cebolla roja Tomates maduros Pimiento rojo Pimiento verde Y aceite de oliva virgen extra Vinagre de jerez Y sal Y de marisco Hemos utilizado Langostino cocido Bacalao En este caso Es desmigado Pero podéis utilizar Cualquier otro pescado Que tengáis Palitos de surimi Y unas latas De mejillones al natural Y de tacos De potón Así como Huevo cocido Para el miércoles Vamos a hacernos Un plato de pasta Espectacular Original Y facilísimo Vamos a utilizar Conserva De calamares En salsa americana A sorprender Nosotros hemos utilizado La pasta corta Como el tiburón Aunque podéis adaptarla A la pasta Que más os guste Haciendo un sofrito casero Transformaréis Esta receta Fácil y rápida En una delicia Comenzamos Le hemos quitado La primera capa A la cebolla Cortamos primero en tira Para después Cortarla En pequeños Pimientos Que ya hemos Lavado Presionamos El tallo Y sacamos Las pepitas Descartamos También Estos hilos Blancos Y ahora Cortamos Tiritas Finas Cortamos Bien pequeñito Y reservamos Comenzamos Con el sofrito Poniendo Una cazuela plana O sartén Al fuego Sin aceite Y que vaya calentando Incorporamos Tres o cuatro cucharadas De aceite De oliva A nuestra cazuela Caliente E inmediatamente Incorporamos La cebolla Troceada Así como El pimiento verde Una pizca De sal Removemos Añadimos También Nuestra guindilla Y es opcional Si os gusta Con este punto Picante Lo dejaremos Sofreír Durante cinco O diez minutos A fuego medio O hasta que la cebolla Empiece a dorarse Y durante este tiempo Daremos vueltas De vez en cuando Y mientras Rallamos Dos o tres tomates Maduros Y esto Lo reservamos Ya están diez minutos La cebolla Y veis Empieza a dorarse Así que incorporamos El tomate Que hemos rallado Removemos Y lo dejamos Otros cinco minutos Más Sofriendo Tras estos cinco minutos El tomate rallado Natural Ha perdido el agua Vamos a quitar La guindilla Porque al añadir El tomate Vamos a poderla perder Y es mejor Retirarla Ya ha dejado Un picor Bastante Vamos a incorporar El tomate triturado Natural de lata Al que le añadiremos Una cucharadita De las de postre De sal La sal es opcional Y a vuestro gusto Os doy una idea general Removemos con el sofrito E integramos bien Y ahora que ha empezado A cocer Lo vamos a tapar Bajamos el fuego A potencia Media-baja Y dejamos cocinar Unos quince minutos Tendremos la precaución De vez en cuando Destapar el tomate Remover Para que no se nos coja En el fondo Tapar Y dejar cocer Y mientras el tomate Se sofríe Ponemos una cazuela Amplia Con agua Bastante La llevamos A ebullición Han pasado Quince minutos Y ahora Vamos a destapar Ya nuestra salsa De tomate La removemos Desde fuera Hacia adentro Y la dejamos Sofreír Unos minutos más Pero ahora ya Destapado Nos vamos A nuestra olla Con el agua Que ya está Hirviendo Incorporamos Una o dos Cucharaditas De sal Y añadimos Nuestra pasta Removemos Y llevamos Y llevamos a ebullición Y una vez Que comience a hervir Y dejaremos cocer Durante diez minutos O el tiempo Que indique El fabricante De la pasta Que hayamos elegido Volvemos A nuestra salsa De tomate Y ahora es el momento De probarla Y rectificarla De sal En el caso Del tomate Es posible Que esté Un poquito ácido En mi caso Está un poquito ácido Así que voy a añadir Una cucharadita O dos De postre De las de azúcar Y removemos bien Y dejamos cocinar Y reducir Al mismo tiempo Que está cociendo Nuestra pasta Ahora que han pasado Diez minutos Apagamos E introducimos La pasta Escurrida En nuestra salsa Y sin ni siquiera Remover Le vamos a añadir La lata De los calamares En trozos En salsa americana Ahora si Removemos Y juntamos Con nuestro tomate Mantenemos el fuego Durante este proceso A temperatura media Y una vez Bien mezclado Lo tendremos así Unos cinco minutos Para que todo coja Sabor Y temperatura Han pasado en total Cuatro minutos Pero ya Han cogido temperatura Se empieza a cocinar Con la salsa Así que es el momento De incorporar El atún Que hemos escurrido He utilizado De atún al natural Para ahorrarnos Unas pocas calorías Removemos E integramos Con toda la pasta Una vez integrado Apagamos Servimos nuestra pasta Con calamares En salsa americana Está deliciosa Espero que si te ha gustado Este vídeo Le des al me gusta Y que te suscribas Al canal Si todavía no lo has hecho Espero tus comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Bon profit Los ingredientes Que vais a necesitar Para cuatro personas Serán Pasta tubular Yo he utilizado Tiburones Podéis utilizar también Macarrones O rigatoni A vuestro gusto Haremos un sofrito Con cebolla tierna Pimiento verde Tomates maduros Un poquito De guindilla Para darle Un punto picante Un bote De tomate triturado Natural Y pondremos En nuestra salsa También atún Y como no Los calamares En salsa americana También en conserva Para el jueves Vamos a dedicarlo A las verduras Con un plato Completísimo Como esta Lasaña vegetal Que además Es sin bechamel Así que No hay excusa Para preparar Esta delicia Tan fácil Y deliciosa Estoy segura De que os va a encantar Lo que haremos Es lavar Todas las verduras Debajo Del agua Del grifo Ponemos a calentar El horno A 200 grados De temperatura Calor Arriba y abajo Pongo un poquito De agua Y ahora vamos a preparar Las verduras Que tardan más En asarse Le quito Solo esta capa Y la dejo La exterior Y la parto Por la mitad Y la coloco En la bandeja Echamos una gota De aceite Y los embadurnamos Bien A la cebolla También Le vamos a poner Un hilo de aceite Y ahora que ya tenemos Caliente el horno Primero Estas verduras Que son Las que más tiempo Tarda En cocerse Programamos 30 minutos A 200 grados De temperatura Calor Arriba y abajo Mientras se asan Las verduras En el horno Vamos a preparar La salsa Que va a sustituir La bechamel Pelamos el calabacín Porque queremos Una salsa blanca Que se asemeje A la bechamel Las raíces del puerro Solo vamos a utilizar En este caso La parte blanca Quitamos La primera capa O dos capas De puerro Y ahora Y vamos a lavarlo Hoja a hoja Ya lo hemos lavado Y lo cortamos En trozos La patata La vamos a cortar En rodajas Gruesas Y el calabacín En tres trozos Lo colocamos En una cazuela Alta Todas las verduras Que hemos pelado Y cubrimos Con agua Aunque no llega A cubrir de todo Será más que suficiente Ponemos la olla al fuego Y llevamos a ebullición Ahora que ha comenzado a hervir Incorporamos Una cucharadita de sal Sacamos Bajamos el fuego Y dejamos cocinar Durante 20 o 25 minutos Después de nuestra salsa Vamos a preparar El resto de las verduras Al tomate Le quitaremos el pezón Y el culete Lo voy a cortar En rodajas Gruesas De unos 2 centímetros En este caso Va en tres El calabacín Le quitaremos El tallo Y también El culete Lo cortaremos Por la mitad Y la berenjena Le quitaremos El tallo Y el culete Igualmente La vamos a cortar Por la mitad Y la haremos Con un cuchillo Una cuadrícula Para que penetre bien El calor Y también saque Toda la humedad De la berenjena Tendremos Un hilo de aceite de oliva Pondremos Un pizca de sal Al gusto Y las hierbas Aromáticas secas Que más nos gusten He puesto orégano Albahaca Y tomillo Ya las tenemos listas Para meter en el horno Han pasado 20 minutos Y voy a verificar Si están las verduras cocidas Pinchando con un cuchillo En el centro De todas las verduras Está perfectamente cocida Así que apagamos Trasladamos todas las verduras Al vaso De la batidora Luego le añadiremos El líquido Que nos pida Introducimos Los quesitos Vamos a hacer unos huecos Introducimos Y vituramos Pues mirad que textura ha quedado Para mi es una textura perfecta No obstante Si la queréis más líquida Solo tenéis que añadir Un poquito más de caldo Que de la cocción De la verdura Ahora es el momento De probarla Y rectificarla De sal E incluso de añadirle Si queréis Pimienta Tapamos Y reservamos Ya lleva 30 minutos Estas verduras asando Las sacamos del horno Para darles la vuelta E incorporar El resto De las verduras Fijaos que me han cabido Todas Introducimos De nuevo En el horno También los ajos Con su piel Y horneamos Durante 30 minutos Bueno Han pasado ya Los 30 minutos Las verduras Comprobamos con un cuchillo Que están Perfectamente Cocinadas Así que Las vamos a dejar enfriar Lo suficiente Para cortarlas Y mientras Las verduras Se enfrían Vamos a cocer Las placas de lasaña Aprovechando El caldo Que han soltado Las verduras Añadiremos Un poquito más de agua Una cucharadita más De sal Y lo llevamos A ebullición Las placas que he utilizado Yo de lasaña No necesitan cocción previa No obstante Las voy a poner Un minuto Para que se ablanden Un poquito Y que sean Un poquito más manejables Han estado Menos de un minuto Y ya Están algo blandas Así que Las sacamos Con cuidado Y para evitar Que se peguen Las separamos Cuidado De no quemar Y ahora que las verduras Se pueden tocar Vamos a ir cortándolas Y troceándolas El calabacín En mi caso Yo lo voy a dejar Pero podéis quitar la piel Y lo incorporamos Al resto Y los ajos Lo que haremos será Hemos también Cocinados Bien asados Es Apretar Y sacar La pulpa Bueno pues ya tenemos aquí Todo el relleno Que mezclamos Y en este momento Os sugiero Alguna idea Que si no queréis Que sea todo vegetariano Por ejemplo Podríais agregar Atún en conserva Unas dos o tres latitas Porque a este relleno Le iría fenómeno Poramos En el relleno Dos o tres cucharadas De nuestra crema O falsa Bechamel Todo esto Para ligar bien El relleno Ahora lo probamos Y rectificamos De sal O de especias Lo tenemos listo Para rellenar Como he utilizado Placas Que no necesitan cocción Pero si que necesitan Estar cubiertas Por líquido Para que se cocinen En el horno Lo que haremos Es extender Una cucharada De nuestra crema Para poner Para poner La primera capa Y así Está húmeda Ponemos La primera Capa De lasaña Y encima Un par de cucharadas De nuestro relleno Con la siguiente Placa De lasaña Y volvemos A poner Otro par De cucharadas De relleno Cubrimos Con otra placa De lasaña Cubrimos Con nuestra crema Con el mismo Dorso de la cuchara Lo cubrimos Y ahora Espolvoreamos Con queso rallado Al gusto Yo he utilizado Un queso rallado Light Con un 30% Menos De grasa Ya lo tenemos listo Introducimos En el horno Y ya lo tenemos Calentado Y horneamos A 200 grados De temperatura Calor Arriba y abajo Durante 25 minutos Transcurrido 25 minutos Ponemos El gratinador Y gratinamos 10 minutos más Que esté dorado A nuestro gusto Bueno en mi caso Han pasado 5 minutos Y ya está Dorado A mi gusto Así que Apagamos Y dejamos reposar Unos 10 minutos Antes de servir Tras 10 minutos De reposo Os voy a enseñar El corte Para que veáis Cómo queda Esta lasaña Pues mira Qué aspecto Tiene esta lasaña Es impresionante Así que te invito Que si te ha gustado Este vídeo Le des al me gusta Y que te suscribas Al canal Si todavía no lo has hecho Espero tus comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Bon profit Para hacer nuestra lasaña vegetal Para cuatro personas Necesitaremos Un pimiento rojo Un pimiento verde Una berenjena Un calabacín Tomate Cebolla Y ajos Asimismo Haremos una salsa Para sustituir la bechamel De calabacín Patata Puerro Con cuatro quesitos En este caso Son likes Necesitaremos también Las doce placas de lasaña Queso rallado Para fundir Aceite de oliva El virgen extra Y sal Y para el viernes Carne Con unas albóndigas En salsa de la abuela Con todos los trucos Empezamos haciendo La masa de carne Y para ello En una fuente amplia Cascamos un huevo Incorporamos leche Que esto le va a dar Mucha jugosidad Salpimentamos Al gusto Y esto Lo vamos a remover bien Hasta integrarlo Por completo Para así poder Incorporar La carne Hemos hecho Una mezcla De ternera Y cerdo picado Incorporamos El ajo picado Y también El perejil fresco Y ahora Simplemente Se trata De ir aplastando La carne E integrándola En el huevo De forma Que este Impregne Toda la carne Así quedará Con muchísimo sabor Ahora Vamos a ir Incorporando El pan rallado De forma Gradual Porque no Todas las carnes Cogen la misma Húmedad Y simplemente Vamos a ir Amasándola Hasta integrar El pan Tendremos Que amasarla Unos 5 minutos E ir Añadiendo El pan rallado Conforme nos Lo vaya Pidiendo La masa De forma Que al final No se nos Pegue En las manos Así que Vamos a terminar De incorporarla Y otro truco Y otro truco De las abuelas Es que esta carne Quede macerando Con todos Estos ingredientes Durante un tiempo En el refrigerador Puede ser Incluso Desde media hora Hasta Dos Tres horas Incluso Hacerlos La noche Anterior Ahora vamos A formarlas Y os voy a dar Estos métodos Más fáciles Y rápidos Que se trata En una huevera Poner un poquito De harina Sacamos La carne Del refrigerador Y veis Con una cuchara Cogeremos siempre La misma medida O porción De carne Esta de la huevera Tiene una ventaja Y es Que apenas Vamos a tocar La carne Y la vamos a formar A base De agitarlo bien Dentro de la huevera Durante un minutito De esta forma Tendremos ya Rebozadas Incluso en harina Y bien formadas Veis De una tanda Hemos hecho 12 De todas formas También podéis hacerlo De manera tradicional Y cogeríamos La misma cuchara Para calcular Que todas Tengan el mismo tamaño Las formaremos Bien con las manos Redondeándolas Hasta que estén Bien redonditas Las pasamos Por harina de trigo O de maíz Les quitamos El exceso Y así Las haremos Hasta completarlas Nosotros Nos han salido Unas 28 Ahora vamos a preparar Los ingredientes De la salsa Y vamos a cortar En rodajas El ajo Así como En tiras Muy finitas La cebolla Cuantas más finitas Lo hagáis Antes Se nos va A cocinar Como luego Vamos a triturarlo No importa El tamaño Ahora Incorporamos El aceite Para freír Y vamos a poniendo Las albóndigas En la cazuela Si nos caben En una tanda Pues perfecto Con tal de que No se toquen Unas a las otras Iremos agitándolas Para que Se vayan Dorando Por todas Partes Y las tendremos Unos 5 minutitos Ahora ya Conforme se van dorando Las vamos Sacando A un plato Con papel Absorbente Para que quite El exceso De grasa Y así Lo haremos Con todas Bueno pues ya Las tenemos Bien doraditas Así que Las vamos a sacar Ya bien escurridas Al plato Donde las tendremos Reservadas Hasta el momento En que vayamos A utilizarlas Ahora Este exceso De aceite Lo vamos a quitar Y vamos a dejar Unas 4 cucharadas De aceite Pondremos En primer lugar El ajo Y cuando empiece Un poquito A bailar Lo mantendremos Un minutito No más Y incorporaremos La cebolla A la que le pondremos Una pizca de sal Para que sude bien Y se nos cocine Le damos unas vueltas Y lo tendremos Cocinando A fuego medio Durante 15 minutos Dándoles la vuelta De vez en cuando Mirad Ya han pasado Estos 15 minutos Fijaos Que la cebolla Empieza a dorarse Ahora Ahora es el momento De incorporarle El siguiente truco Se trata de añadirle Tomate concentrado Esto Se va a distribuir Muy bien Y nos va a dar Ese sabor De tomate Perfecto Con lo cual Es una receta Que ahorramos En ingredientes Damos una vuelta Al tomate Durante Unos 5 minutos Que se dore Muy bien Y ahora Que han pasado Estos 5 minutos Vamos a incorporarle El vino Lo vamos a Integrar bien Con la cebolla Y dejamos Que evapore Durante 3-4 minutos O hasta que Ya no huela Al alcohol Mientras Vamos a El siguiente Truco de abuela Que consiste En reservarnos Un poquito De caldo O agua Si utilizáis agua Con una Cucharadita De maicena Esto nos hará Que espesar La salsa Si nos hiciera Falta Ahora que han pasado Estos 4 minutos Y que ya no huele Al alcohol Vamos a incorporarle El caldo En nuestro caso Aunque podéis Hacerlo también Con agua Distribuimos bien Y llevamos A ebullición Ahora que ha comenzado A hervir Tapamos Y vamos A cocer Durante 20-25 minutos Pues han pasado Estos 20-25 minutos Y ahora ya Vamos a trasladarlo A un bol Amplio Para poderlo Triturar Muy bien De esta manera No tendremos Grumos En la salsa Y quedará Perfecta Volvemos A poner La cazuela Al fuego Y pasamos La salsa Por un chino Para asegurarnos Que no quede Ninguna pielecilla Y ningún grumo Así quedará Una salsa De lo más Fina Lo ponemos De nuevo Al fuego Y ahora es el momento De incorporarle Las albóndigas Tened en cuenta Que se han cocinado Muy poquito Así que las vamos A tener aquí En la salsa Durante 10 minutos Aproximadamente Tapándolas Para que se cuezan Muy bien Y moviéndolas De vez en cuando Para que no se nos peguen Ahora Que han pasado Estos 10 minutos Nuestras albóndigas Ya están Perfectas Vamos Al siguiente truco A incorporarle Nuestra cucharadita De maicena Para espesar Un poquito La salsa Añadiendo Más o menos Cucharadas Dependiendo Del grosor De espesor Que nos guste Agitamos Un poquito Y siguiente truco Darle brillo A la salsa Con un poquito De mantequilla Ahora Distribuimos Bien la mantequilla Que se funda Durante un minutito Y que le dé Ese brillo A la salsa Bueno pues Ya están listas Para servir Así que Las vamos a presentar En nuestra fuente Fijaos El brillo Que tiene Nuestra salsa Quedan Espectaculares Le damos Un toque De perejil Fresco Y listas Tenéis Que probarlas Son Un espectáculo Os voy a poner Un platito Y os las voy a cortar Para que veáis Que jugosas Y que tiernas Quedan Por dentro Bueno Espero que Me digas Que te ha parecido Este vídeo Y la receta Y que Disfrutéis De ellas Tanto Como nosotros Os deseo Bon Profit Que te ha parecido Que te ha parecido ¡Gracias!